¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestro canal de Razonamiento Aritmético Sorobán. Como se podrán dar cuenta, ya tenemos un sorobán muchísimo más grande. Este nos va a servir para lo que tanto nos han pedido, multiplicaciones con el sorobán. Aquí van a encontrarlas en nuestro libro de nivel intermedio. Si ya llegaron hasta aquí, muy bien hecho. Les recuerdo que todo nuestro material lo pueden conseguir en línea, directamente con nosotros. Al final de este video podrán encontrar nuestro link para que adquieran su material y sorobanen desde casa con nosotros. Hola, hoy vamos a ver ejercicios de nuestro libro Intermedio 4, que es cuando ya empezamos a hacer multiplicaciones. ¿Cómo se hacen las multiplicaciones? Es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a hacer esta, 74 por 8. El 74 lo vamos a poner en la parte del medio del sorobán, 74. Y el 8 lo vamos a poner hacia nuestra izquierda. Aquí está, en donde está el punto, si se fijan, está en los puntos marcados. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a multiplicar de afuera hacia adentro. Multiplicamos 8 por 4, es igual a 32. Ponemos aquí, pegadito al 4, ponemos el 32. Como ya multiplicamos el 4, lo quitamos. Entonces, ahora vamos a multiplicar 7 por 8. 7 por 8 son 56. ¿Qué hacemos? Otra vez nos vamos a ir recorriendo. 7 por 8 son 56, son 56. Quitamos nuestro 7. Nuestros resultados son 592. Aquí vamos a perder un poquito los puntos, porque no estamos corriendo con el resultado. Entonces, tenemos que ver perfectamente en dónde empezamos a hacer la operación para poder tener el resultado. Sería 592. Vamos a hacer otra operación, por ejemplo esta, 36 por 4. Borramos, ponemos el 36 en medio y el 4 aquí en donde le tocan las unidades de este lado. Entonces, empezamos 4 por 6, es igual a 24. Ponemos el 24 pegadito al 6, pegadito. Quitamos nuestro 6 porque ya lo multiplicamos. Ahora vamos a multiplicar el 3. 3 por 4 son 12. Ponemos aquí nuestro 12. 12. Resultados son 144. Las siguientes operaciones que siguen serían con números mayores, que viene siendo del intermedio 5, en el cual ya vamos a empezar a hacer multiplicaciones con 3 cifras. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, esta. Aquí sí ya vamos a empezar a combinar todos los pasos del 1 al 12. Entonces, pongan atención, 997 por 8. El 8 lo ponemos de este lado. Entonces, son 8 por 7, 56. Quitamos nuestro 7. 8 por 9, son 72. Ponemos 72. Nos vamos corriendo. Quitamos nuestro 9. Tenemos aquí otro 9, 72. Ponemos 72. Quitamos nuestro 9. El resultado son 7,976. Vamos a hacer otra operación para que se entienda. Esta, 776 por 2. Ponemos 776 y aquí ponemos el 2. 2 por 6, 12. Ponemos el 12 pegadito. Ya multiplicamos el 6, lo quitamos y nos vamos a correr automáticamente. 7 por 2 son 14. Ponemos aquí el 14. Aquí vamos a una conversión. 10. Y poner el 4, ponemos 5 y quitamos 1, que es el paso 5. Y aquí otra vez, 7 por 2, 14. Ponemos 10. Y para poner un 4, ponemos 5 y quitamos 1. Nuestro resultado fue 1,552. Y así es como podemos empezar a hacer multiplicaciones. Y así es como podemos empezar a hacer multiplicaciones. Y así es como podemos empezar a hacer multiplicaciones. Y así es como podemos empezar a hacer multiplicaciones. Y así es como podemos empezar a hacer multiplicaciones. Y así es como podemos empezar a hacer multiplicaciones. Y así es como podemos empezar a hacer multiplicaciones.